En el lomo de este caracol vamos lento Pero el tiempo ya no falta y poco quiero que pase Que todo sea así Que la filigrana solar me abriré Y que este cachivache a casa nos lleve Que el sol siga en su lugar perfecto Y que el crío nos entere de lo demás Un ramo de churros esperarán Un ramo de churros Juntos vamos a navegar Por mares helenitas Seremos gigantes de jardín Bravos aviadores de papel Y mundos de madera En nuestras manos girarán Girarán ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Wei i le i le i le! ¡No, wei le! Uu e, wei lei 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 Uu e, wei lei 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 ¡Suscríbete al canal!